Encontrarnos es muy bueno, y aunque pensemos distinto, sabemos que tenemos cosas en común. Identidad joven, segundo encuentro de Centros de Estudiantes de Misiones y décimo Parlamento Juvenil del Mercosur, el 23 de agosto a las 9, en la Sala Eva Perón del Parque del Conocimiento. Organiza, Conozco Misiones, Subsecretaría de Educación, Móvil Fest, Gobierno de Misiones.